Si pienso en Vía Azul, me vienen a la cabeza millones de referencias. Peso, sostenibilidad, residuos, economía circular, verde, soluciones naturales. Pero si algo me viene a la cabeza que lo hace único es el talento. El talento de todos y cada uno de los que forman parte y han formado parte de una empresa referente en tantas cuestiones. Para mí de verdad que es un orgullo haber conocido Vía Azul casi desde su inicio en toda mi etapa laboral y que tengamos una empresa malagueña que suena por todo el mundo.